Hoy todos los pediatras celebramos el Día de la Pediatría. El lema de este año es Salud del Adolescente, promesa de la pediatría. En SEICAP queremos recordar la relevancia del pediatra al ecólogo y la mejor manera es que nuestros pacientes adolescentes nos cuentan que sienten cuando vienen a nuestra consulta. Pues yo pensaba que nos pasaban al médico de adultos cuando teníamos 18 años, cuando ya éramos mayores de edad. Hola, me llamo Antonio Jesús, tengo 14 años y llevo viniendo aquí desde los 6 años. Aquí te tratan muy bien y pues te intentan tratar de una forma divertida, por ejemplo en la espirometría lo que hacen es mientras soplas te ponen unos bolos y así puedes jugar mientras te están tratando. También los médicos son muy atentos y te intentan tratar y curarte lo más rápido posible. Y pues yo estoy muy satisfecho con los médicos y con las instalaciones generales porque aquí estás muy cómodo y te sientes como en casa. El pediatra al ecólogo es aquel pediatra que tiene su formación en pediatría y en sus áreas específicas y además una formación muy exhaustiva tanto en alergia como en inmunología clínica. Esta formación está acreditada tanto a nivel nacional por las instituciones pertinentes como en muchos casos a nivel europeo a través de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Por lo tanto, pensamos que es el profesional sanitario más adecuado para tratar a los niños con problemas de alergia e inmunología clínica desde su nacimiento hasta la adolescencia. Los pediatras, alergólogos e inmunólogos están capacitados para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades alérgicas e inmunológicas, por lo que son clave en el manejo de los niños con estas patologías. La acreditación en alergología e inmunología pediátrica la concede la Asociación Española de Pediatría tras un informe favorable de la Sociedad Española de Inmunología, Alergología y Asma Pediátrica tras comprobar la trayectoria profesional, conocimiento y competencias del solicitante. Es la única especialidad pediátrica con reconocimiento europeo por parte de la IACI, que es la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Para ello, nuestros profesionales tienen que formarse en unidades acreditadas, unidades de máximo nivel y calidad de la formación de pediatría alergológica, contando en España con cinco unidades. La SEICAP forma parte de la IACI desde el 2016 y muchos miembros de nuestra sociedad son miembros activos de la IACI. El pediatra especialista en inmunología clínica y alergia pediátrica es el especialista indicado para tratar las inmunodeficiencias primarias. Estas enfermedades debutan en la edad pediátrica requiriendo un alto índice de sospecha y de especialización, puesto que la atención precoz y el diagnóstico ágil mejoran muchísimo la calidad de vida de estos niños y su moro y mortalidad. El pediatra alergólogo valora al niño globalmente. Las enfermedades alergias tienen unos síntomas característicos, pero esos síntomas no son exclusivos de alergia, pueden aparecer por otras enfermedades no alérgicas. Por eso la relación debe ser siempre inmunidad, no son las pruebas electrológicas más o menos rutinales. El pediatra alergólogo es pediatra y tiene una formación global que en todas las enfermedades del niño y está capacitado para diagnosticar y tratar no solo la alergia, sino también otras enfermedades o bien remitir al niño ya de dolor del estado a otros especialistas cuando sea necesario. La alergia es una patología en aumento. Se estima que el 25% en la población pediátrica, 2 millones de personas tienen alergia y esto se incrementará en los próximos años, con lo cual hacen falta los ególogos pediátricos. Hola, hoy en el Día de la Pediatría os quiero hablar de los especialistas en la maipartil. Estos son el pediatra del ególogo y también el pediatra del inmólogo, que son los que pueden diagnosticar a un niño con asma. ¿Por qué? Pues porque son los que mejor conocen la anatomía, la fisiología y las condiciones físicas y sociales de ese niño. Por lo tanto, ante una sospecha de patología asmática, no dudes en consultar con tu especialista de asma. Ese es el pediatra del ególogo. El diagnóstico de asma y de alergia alimentaria cambia muchísimo la vida de niños y adolescentes. Por eso, nosotros, los pediatras que nos dedicamos a alergia y que sabemos muy bien cómo es la vida de un niño sano, nos esforzamos diariamente por ofrecerles tratamientos y alternativas que hagan de su vida algo lo más simplificado posible. No siempre lo conseguimos, pero desde luego que nunca dejaremos de luchar por intentarlo. Buenos días, mi nombre es Javier Torres, soy pediatra en la unidad de alergia infantil del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Como pediatra, que es una profesión muy vocacional, pues nuestro interés siempre es que los niños estén los mejores cuidados posibles. Nosotros nos dedicamos al cuidado del niño desde que es pequeñito hasta que es adolescente y muchos de estos niños nos consultan desde la infancia más temprana y tratamos todos sus problemas de salud, tanto si son de tipo alérgico como si surge cualquier otra enfermedad durante el seguimiento que le hacemos. En ese sentido, pues estamos pendientes, estamos alertas si surge cualquier otra patología que o bien nosotros mismos tratamos o lo derivamos a algún compañero que tenga la especialidad correspondiente, pues por ejemplo el aparato digestivo, el aparato endocrinológico, sistema nervioso, etc. Confía en tu pediatra alérgolo.